¿Qué es el canto de José Antonio Labordeta? José Antonio Labordeta, me diría como lo pasé en el año 2010, y me pensaba que solo el refreno no canto, y luego lo llamo, o me llamo, o me llamo, o me llamo, o me llamo, pero no todo el día, pero no todo el día, pero no todo el día, pero yo le llamo, y luego no todo el día, y luego lo repito. ¿Qué es el canto de José Antonio? José Antonio Labordeta, me llamo, o me llamo, o me llamo, o me llamo, o me llamo. sonoros sonorilo y la sonorilturo y que sur deserta y campos granillos relacen con alta y pico y preta y farigi pan proyect pan que tu me arce no ni antes tonigues al chico y homo y que la hueble fortostrece la historia en que tu pusis directe al libero al venos y al ataro en vio ceca plevo ni ciu y vidos mandon normal a la libero crepovus es dictamen que cima tenon velan nec vi, nec mi, ne niu ec vidos en la vid, sep endas cien perforti, nul por ebligi cien. Gi estu qui el vento el sacas vebron porque el germu ver, ca y el pulidas volloin y el rub en la yacenta batal contra o libero al venos y al ataro en vio ceca plevo ni ciu y vidos mandon normal a la libero al venos y al ataro en vio ceca plevo ni ciu y vidos mandon normal a la libero al venos y al ataro en vio ceca plevo ni ciu y vidos mandon normal a la libero al venos y al ataro en vio ceca plevo ni ciu y vidos mandon normal a la libero al venos y al ataro en vio ceca plevo ni ciu y vidos mandon normal a la libero al venos y al ataro en vio ceca plevo ni ciu y vidos mandon Gracias.